En nombre de Cristo, en su nombre, en su nombre, ¿cuánto creen que Dios está aquí? ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Yo creo que aquí no hay lugar para que quepa la duda. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Dios está aquí, bendita es el Señor. ¿Cuánto hemos venido a bendecir el nombre del Señor? ¿Cuánto han venido a bendecir el nombre del Todopoderoso? ¿Cuánto han venido a bendecir el nombre del Todopoderoso? ¡Gracias a ver! Siendo, Siendo, Aleluya Señor, Aleluya Así que quiero vivir cerca de ti Que sea real El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz, aleluya. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. La voz en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. El cielo en mí, yo quiero escuchar los ángeles, cantar a una voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!